Hola serios raros y hoy estamos en un vídeo muy especial Vamos a hacer una review de este fantástico cubo que tenemos aquí El Moyu Aolong Madre de amor hermoso, este cubo es perfecto, llevo ya dos meses y pico con él Es que es un cubo increíble, aquí tenemos el cubo Vamos a YJ Aquí es Félix, señalando a un cubo que no sé cuál es Félix, Félix que cubo es? Félix Zendex Ahora podemos señalar a Félix No, no da igual A ver si viene presentada la caja no? Acá han puesto una apaga, tenía que faltar respeto Madre mía Bueno, vamos a sacar el cubo Aquí tenemos el Moyu Aolong Vamos a ver un poquito el papel este, vamos a poner el cubo por aquí atrás Aquí tenemos el Moyu Aolong, aquí tenemos el Moyu Aolong, aquí tenemos el Moyu Aolong, este creo que es el Moyu Aolong, me parece, no lo sé Parece algo de Félix por aquí Sí, la verdad que es el Wayzu Aquí tenemos, me parece que el Aosu Sí, ese es el Waiso y ese es el Auzo, creo Aquí tenemos el Aochuang Aquí el Aofsi Aquí el Aofu Y aquí el de 13 niveles, la bestia parda, ¿no? Y aquí tenemos un poquito Como resolver todo el cubo y tal, ¿no? Aquí tenemos el... ¿Cómo montarlo? Vamos a ver un poquito aquí las piedras de la Olo Da igual Vamos a ver el cubo Que es lo importante, ¿no? Este cubo, este, bueno, ya he dicho Es de la marca Moju Es muy bueno, es que Los huecos más grandes se tiene por aquí, ¿no? Los colores, bueno, blanco es blanco El naranja, el típico naranja de Moju, muy brillante El amarillo así también muy llamativo De Moju El rojo de Moju también típico El verde este tan brillante de Moju Y el azul, muy bonito Muy bonito, muy bonito Vamos a ver el corte de esquinas que tiene ¿Veis que gira súper suave? Así en la caja tal cual Viene un poquito flojo Viene así, con esas tensiones Podrían girar súper suave Mira ¿Has visto esto? Que giro más suave Que no hace ruido Casi Vamos a hacer el algoritmo De orientación de esquinas Y veis que va perfecto, ¿no? Que todo Voy a poner así un poquito Vale Vamos a hacer otra vez más ¿Por qué no? MS gira muy bien Corte de esquinas Vamos a verlo Línea con línea La risa 45 grados Sin problema Más 45 grados O sea, perfectos Vamos a ver esta cara Un poco hace 45 grados Sin problema Más Sin problema Línea con línea ya No, ¿verdad? No Y corte inverso Pues vamos a ver La mitad hace un cuadrado Se ríe Directamente Dos tercios Sin problema Línea con línea Ya no creo, ¿no? Vamos a hacer ahí Línea con línea No Un poquito menos, sí Vamos a ver Las piezas de este cubo Voy a sacar Una lista y una esquina Y ahora volvemos Aquí tenemos Una esquina Del Aolong Un diseño Bastante interesante No se ve aquí muy bien No, voy a sacar el botón No se había hecho Bueno, pero veis que Esa es que es la más interesante Tiene Tiene aquí Tres Uy Se me cae Tiene aquí como Tres divisiones Tiene como esta especie De cosa rara Aquí en el medio Y un chisme Bueno, un Es un diseño largo Es que largo es Tiene aquí Bueno, la única división De las Aristas O sea, la esquina Vamos a ver por aquí Una lista Una lista Es para saltar gordeta Es que tiene aquí Como esta curvatura Aquí Y aquí tiene Pues como un doble El torpedo, ¿no? Aquí el típico doble El torpedo Y aquí tiene como Especie de barriguita, ¿no? Vamos a ver que tal Encajan así las piezas Y veis que Tiene un pequeño Hueque No Apenas hay El contacto Vamos a ver El contacto Pero Apenas Deja sitio Para el aire, ¿no? ¿Qué ves? Pero veis que va Perfectamente El otro Pego aquí Y voy a como va Y Osta ¿Qué has Pongo así? Pero veis que En vano Es un diseño Perfecto Engaja perfectamente Por el raíl Interesante Bueno Vamos a seguir Vale Ya está Ya meted las piezas Me ha costado un poquito Meter la arista Pero bueno Eeeh Bueno Es que Es un poco perfecto También tiene sus inconvenientes Por ejemplo Pues bueno Es un poquito flojeras Y el Pobre inconveniente Que yo he visto Que ha pasado Varias veces Es que Las esquinas se rotan muy bien O sea Se rotan muy fácilmente Las esquinas Y me molesta un poquito Pero No sé si es un cubo muy bueno Eeeh Si tu Algún problema Que tuviese que ponerle Quizás Irá rebuscando mucho Es que Tiene como El bloqueo Vamos a ver Lo vemos ¿Veis? Hay Hay un pequeño bloqueo Pero nada Es para buscarle un problema Porque es un cubo Perfecto Y Os recomiendo este cubo Lógicamente ¿No? ¿Cómo os voy a recomendar? Claro que sí Vamos a hacer el típico patrón alternado Para ver Como queda con los colores De este cubo Pierde bastante en cámara Los colores Pero veis Que queda muy bien En cámara pierden Bastante Los colores No Esto es Lo que tengo que hacer Téveres ¿Vale? No lo asustéis No penséis Que son un chuleta ¡No lo es! Félix ahora mismo Está llorando Porque le he dado Una leche Lo siento No vuelvo a hacer el texto No va a pasar ¿Vale? Perdón Ahora que se da la pieza Venga Voy a poner Es otra vez normal Pero sí Véis que es un cubo Muy 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 Uff Que efectuación la cámara Muy 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 Es un cubo Parece que sí tenemos un cuadro Por un 3 4 Lo tenemos así Mira Oh Bueno Es un cubo Buenísimo Y os lo le doyendo a todos Así que Espero que os Les haya gustado Esta maravilla De la naturaleza Y bueno Pues eso Vamos a poner este patrón Que me gusta bastante Pero bueno Dejad vuestro like Que como no es 100% gratis Comentad que no también es 100% gratis Y por último Suscribíos Que como no También es gratis Así que nada 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 De nada Nada De nada Nada Así que nada Hasta luego